Empieza la competencia Ya esta Tómale unos 2 minutos o 3 minutos Son saída Son saída Son saída En el canal Y le da el like Y lo van a dar Y esto es lo muy importante El padre esta competencia Vamos a empezar con las votaciones Feliz de aplaudir y estar Potencia numero uno ¡Unicornio! ¡No! ¡Wow! ¡Qué dinosaurio! ¿Cómo? ¡Ay, sí! ¡Ya sé cuál! ¡Ah, sí! Que le hace así, ¿verdad? Que es un monstruo ¡Ay, ya sé cuál! Es que él estaba bailando un monstruo ¡Ah! ¡Muy bien! ¡La porra para Baby Shark! ¡La porra para Dinosaurio! ¡Pasa primero! ¡Pasa primero! ¡Al frente! ¡La porra para Dinosaurio! ¡Vamos a ver esto! A ver quién es el final de los dos ¿Ok? ¡Unicornio! ¡Vamos a ver! 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 ¿Cuál era? ¿El green o el blue? ¡El green! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Se asustó con algo! ¡Va a dejar tu regalo! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Están preparados! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es lo que tienes en casa y ya. Unicornia, unicornia, unicornia. Dinosorio, dinosaurio. No, pero si estabas perdiendo con la banda. Abajo, abajo, abajo. ¡Aquí empieza la competencia de baile! Un aplauso, un aplauso. Es que los dos bailan muy bien, ¿verdad? Sí. Sí. Y esto empieza en la competencia. Unicornia. Dinosaurio. Unicornia. Dinosaurio. Dinosaurio. Es que... Es que no lo sé. Está difícil. Está difícil. ¡Empate! La corra de unicornia. La corra de dinosaurio. Ganó. ¡Dinosaurio! ¡Farc audio- ¡Dinosaurio! ¡No es prisión! ¡Fasc journey- Contra